Hay una intervención de parte del grupo de drogas de Bayamón, que estaban haciendo una vigilancia respecto al trasiego de drogas y de armas. Es un individuo que está armado, tratan de intervenir con él y el individuo, sin mediar palabras, hace un disparo y le da al compañero y lamentablemente muere. Una operación de ellos tratando de establecer si aquí existía un punto de armas y de drogas. Se alega también que esa área es un punto de drogas. Esa es una de las razones por las cuales ellos estaban aquí, porque había una confidencia de que ese era el incidente, ese era el caso, pero por eso estaba el grupo aquí tratando de establecer si era correcto. Superintendente, este agente, ¿cuántos años llevaba la uniformada y ya fue identificado? Sí, está identificado. Yo entiendo que tenía unos 15 años la uniformada. William Huifredo, Caramos Nieves, 44 años, casado.